3, 2, 1... ¡Bien! Estamos por comenzar Estela Oceanic Med 2020. Estelante, desearos una gran travesía, calibremos sextante y a navegar con los astros. ¡Muy buena prueba a todos! ¡Síiii! Borrachas de 34, 35 nudos. Llevamos 24 horas de navegación y seguimos la flota abrida. Ponga rumbo 134. ¿Vale? ¿Top? ¡Buenas pruebas! Claro, pero esta competición es de precisión pero con sentido común. ¡Pero! Salimos ya rumbo a Barcelona y ahora la pericia del navegante está en la estima. porque tenemos el cielo cubierto hasta que lleguemos a Barcelona. ¡No, de nada así! ¡Buenas pruebas! ¡Buenas pruebas! ¡Buenas pruebas! Bajo una forma que cautive tanto a navegantes que hayan hecho uso del sextante como a aquellas personas que se inician. Con un concepto diferencial, pues la flota no compite en velocidad, sino que competimos en precisión. Nuestra intención también es dar visibilidad a la vela de crucero. Se permite hacer uso del motor si se necesita y se navega a la velocidad que se considere en cada momento. E incluso se puede parar si se desea. Conocer personas afines, formar parte de una comunidad de navegantes, ponerse a prueba al menos una vez al año, Estela Ceani es un reto personal y de equipo. Y por supuesto, conseguir entender y poner en práctica lo que cualquier navegante debería saber. Hallar su posición en el mar con o sin referencia a tierra sin depender del GPS. Hallar su posición en el mar con o sin referencia a tierra sin depender del GPS. Hallar su posición en el mar con o sin referencia a tierra sin depender del GPS. Gracias.